¿Qué tal gente? Aquí Leon, en esta ocasión estamos en otro video de Wonderlands, pues finalmente ha sido anunciado el primer paquete dentro del Season Pass. Así es, ya tenemos fecha para el primer DLC sustancioso de este título y sucederá el 21 de abril, ya estamos a un par de días únicamente. Ahora, ¿qué traerá esta edición dentro del Season Pass? Va a traer una sección completamente nueva donde se va a enfocar realmente en eliminar a un enemigo llamado Chums, que es este tiburón que están viendo en pantalla. Lo interesante es que viene con desafíos semanales y cada semana va a ir evolucionando este enemigo. De esta manera, si bien es un DLC que se entrega directamente el 21 de abril, pues bueno, es importante regresar durante las siguientes tres semanas, porque va a ir tomando distintas formas. El 21 de abril va a tomar su primera forma, desde ahí el 28 de abril la segunda, 5 de mayo la tercera y va a existir una forma final el 12 de mayo. Que digamos que ya es la etapa más difícil de este enemigo, promete traer loot exclusivo, es decir, posiblemente vamos a ver nuevas armas, nuevas adiciones con esta sección, con este nuevo jefe. Y pues bueno, también van a ir añadiendo, esto es otra cosa importante, en las cámaras Chaos van a ir añadiendo nuevas cosillas que vienen junto con Chums, que también nos va a ir apareciendo dentro de sus distintas formas. Obviamente todo esto lo exploraremos ya que el título haya sido lanzado y están viendo un poquito del gameplay que se espera ver dentro del primer paquete del Season Pass. Y algo bastante interesante es que al final nos muestran que va a tener cuatro capítulos el Season Pass. Ya sea que ya lo hayan adquirido al comprar la edición definitiva del juego o lo vayan a adquirir por separado, pues bueno, que sepan que va a tener cuatro capítulos. Por ahora nos muestran el uno llamado Coiled Captors. Me imagino que el segundo vendrá pues hasta tiempo después de la última forma de Chums, que estamos hablando de un mes completo. Y estaremos viendo también las fechas próximas y obviamente en el canal les traeremos el nuevo loot, las nuevas armas, si es que hay nuevas adiciones o nuevas opciones por donde jugar Wonderlands. Pues bueno, ya lo traeremos por aquí. Sin más, por ahora solo quería mostrarles la adición que se agrega a este título. Recuerden suscribirse y hay muchas guías en el canal de Wonderlands. Nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.